A este rato que yo ando buscando Alguien que se atreva a mí De repente, ese chico malo No para de mirarme así This boy is like, hola, yo quiero más y pa' más You are what I'm looking for Que alguien me lo traiga ya Alguien como tú Alguien como tú, you care for me Yo también llego esperando a una nena como tú, baby Alguien como tú Alguien como tú, you care for me A mí me gustan mucho todos tus detalles Tu flow de calle Ando buscando una latina que se trepa encima Y diga lo que opinas Una que baile pa' encima Que sea malbala Que se le quite lo de pina Me encanta como se levanta De la serie baila Dale mami, tráila Está buena hasta cuando se levanta Y como lo menea, nea, sabe que me encanta Me encanta como se levanta De la serie baila Dale mami, tráila Y si la traigo, papi, no te salga Me pongo de espalda y baila que baila Baby Lleva en el lugar donde nadie duerme Hace rato que yo ando buscando Alguien que se atreva a mí De repente, ese chico malo No para de mirarme así This boy is like, oh la la Yo quiero no así pa' más You are what I'm looking for Que alguien me lo traiga ya Alguien como tú Alguien como tú Yo quiero pa' mí Yo también llevo esperando A una nena como tú Baby Alguien como tú Alguien como tú Yo quiero pa' mí A mí me gusta mucho Todo tu detalle Tu flow de calle Yo quiero a alguien como tú Que baila así Como tú También ando buscando Alguien como tú Que le gusta el party Así como tú Yo quiero a alguien como tú Que baila así Como tú También ando buscando Alguien como tú Que le gusta el party Así como tú Y dime ya tú con este amor Al segundo después que llamarlo Al segundo después que llamarlo Justin Quiles Tu tequila Termina palmizano The world